Festejo del Día de la Madre en el Jardín Materno-Infantil Huellitas. Sí, realmente muy especial, ya que cómo no hagas ajar a nuestras mamás, que son el motor fundamental de la crianza de nuestros niños, así que bueno, le preparamos un hermoso festejo, que no solo incluyó una canción, que fue preparada con mucho amor por los niños, para sus mamis, también consistió en una actividad en la cual pudieron compartir un pequeño momento con sus mamás, haciendo un trabajito, y bueno, para concluir, como siempre nosotros decimos que nuestras mamás son muy importantes, bueno, le preparamos un videíto para que puedan revivir esos momentos tan especiales desde que su bebé nació hasta estos años que ahora tienen. Y bueno, y como broche de oro, como siempre decimos nosotros su regalo, que como siempre para nosotros cada mamá y cada niño es único, y bueno, le hicimos sentir en ese detalle de los regalos que como siempre decimos son personalizados y para cada mamá que es diferente y única. Mientras el público del programa disfruta las imágenes de este festejo del Día de la Madre, ya tienen una actividad este sábado 3, una linda oportunidad además para verlos cómo trabajan. Sí, la verdad que bueno, aprovechamos para invitar a toda la comunidad a que se acerque a ver lo que es nuestra fiesta anual de la educación física. Como siempre nosotros decimos, esta fiesta es la culminación de todo lo que nuestros niños aprendieron en cuanto a destrezas físicas y que por ahí entiendan de que los chicos con mucha estimulación y un trabajo minucioso puede lograr cosas que son únicas y que como nosotros siempre decimos en el jardín, es admirable como lo que ellos pueden hacer. Y bueno, justamente esta fiesta se hace para que los papis puedan evidenciar ese trabajo que hay y la forma en la cual trabajan a diario. ¿El común de la gente puede ir a verlos ese día para ver el trabajo de huellitas? Sí, no hay ningún inconveniente, está abierto a todo el público. Realmente consideramos que es una buena oportunidad para que vean cómo trabajamos, el equipo que nos acompaña. Así que invitamos este sábado 3 de noviembre a partir de las 20 y 30 horas en el Club Alvear. Están todos invitados y bueno, realmente van a disfrutar de una hermosa gala en la cual los niños siempre son los protagonistas y donde obviamente hay un trabajo de equipo atrás que supervise y que comienza desde el principio de año. Pero bueno, como nosotros siempre decimos, la verdad los niños nos sorprenden desde lo que son los bebés hasta niños de 1, 2 y 3, donde las destrezas que van adquiriendo se van ampliando con los obstáculos que nosotros le vamos imponiendo según la edad.